¡Hola! 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 Te voy contesar, ay, vale, coa y coa la pepe Ay, me lo vale del pepe, conmigo añuar O peo se lo vencú, te voy a ir a la pepe Ay, te pesame, que lo vio a el cuo Ay, te pesame, que lo vio a la pepe Ay, te pesame, que lo vio a la pepe Ay, te pesame, que lo vio a la pepe Ay, me lo vale del pepe